Para mí es un placer darte la bienvenida a mi visión, mi sueño de trabajo. Vamos a estar enseñándote todo lo que tienes que saber del arte y la ciencia del cannabis medicinal y el balance de tu sistema endocannabinoide. Saludos amigos, Dr. Jaime Claudio, profesor de medicina canábica, aquí en Knox Medical en la Rupert con Derek Rivera, un gran amigo y un especialista en educación y servicio al paciente. Derek, empezamos a hablar en la última intervención sobre el paciente que llega con dolor y con problemas de dormir. Le dimos obviamente un extracto de una cepa índica que puede ser polaria y a la misma vez lo empezamos en una dosificación de CBD por el día o antes de la dosis de por la noche para que haya sinergia entre los efectos de analgesia que produce el THC y el CBD junto y la misma vez que el CBD controle el efecto adverso del THC. Ahora, Derek, digamos que yo a Doña Juana la puse en 3 miligramos, vamos a decir que yo la puse en 6 gotas. Y este viene para atrás y nos informa que no dio pie con bola, que no ha dormido. ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, mayormente nosotros lo que hacemos es comenzar como Jaime comenta, empezamos desde bajito, hay micro dosificaciones y vamos aumentando. Pacientes que no le hacen efecto, pues mayormente hay que tener en consideración mucho si toman medicamentos o tienen básicamente están utilizando cafeína, no están consumiendo una dieta adecuada que pueda ser contraproducente a lo que son efectos del cannabis como tal. Específicamente lo que es el polaris o la índica para dormir, pues tienes que tener un poquito más de cautela en lo que uno va a ingerir y las cositas que uno pueda hacer durante el proceso de adquirir el producto. O sea, que no es un producto que nos vamos a ingerir y rápido nos va a tumbar. O sea, sería más un producto que nos va a inducir, nos va a ayudar a buscar ese sueño. Eso es lo que es el ser, si lo que queremos es trabajar con el estilo de vida, y yo pienso que es lo más importante, o sea, no es simplemente tomar las gotas y esperar que haga el efecto y irnos a la capa. Bien importante amigos, cuando inducimos el sueño con el THC, y hay estudios que nos dicen que aún en personas que duermen bien, les acelera el momento de quedarse dormido. El momento de quedarse dormido puede tardarle a muchos seres humanos hasta media hora, 45 minutos, y obviamente cuando usted está dosificado con una tintura o un extracto índica, usted puede inducirse el sueño tan rápido como en 15 minutos. No obstante, siempre le recomendamos que usted se tome el medicamento una hora y media antes, porque mucha gente tiene que esperar a que esta medicina pase por el hígado y los intestinos, y ahí se transforme en un químico más poderoso, y ese químico más poderoso puede ser el que induzca el sueño. Ahora, hemos estado hablando también de la importancia de saber qué medicamentos está tomando el paciente. Muchas veces el paciente, digamos que estén bien o estén sanados, Es bien importante retirarle estos medicamentos cautelosamente. Primero, uno se los puede retirar a la mitad de la dosis, y entonces introducir una pequeña dosis de cannabis. Pero esto lo debe hacer conjuntamente con su médico. No queremos darle ninguna fórmula preestablecida, pero sabemos que esto es uno de los retos que tiene el paciente. ¿Cómo dejo? Bajo el SANAX, el AMBIEN, Y eso obviamente, consúltenlo con su médico. Así que, volvemos con más información sobre cómo calibrar estas formulaciones, estas trituras, para por el día, para mitigar el dolor y mantenerlo relajado, pero alerta.